Estamos en esta cápsula de buena salud, hoy vamos a hablar de el azúcar refinada. Aquí hay 78 gramos de azúcar, lo que equivale a una gaseosa grande. Imagínate, solamente una gaseosa al día te equivale a 2 kilos al mes. ¡Qué cantidad de azúcar refinada, por favor! Y eso que no he contado, los panes, el pudín, el helado, las galletas y todo, vivimos en un mundo lleno de azúcar. Somos una ciudad subarólica, es un océano de azúcar donde vivimos. Por lo tanto, estar muy atento a reducir el consumo de azúcar refinada. Reducir, no suspenderlo, redúcelo, por favor. Y después no superemos por qué tenemos hipertensión, diabetes y cáncer. Estas enfermedades están subiendo cada día más por un mal estilo de vida. ¿Cuál es la idea? Que vamos a prevenir, seamos más saludables, con buena salud. Gracias por ver el video.